Es verdad que tu amor Fue el más grande, el más tierno Fue ardiente y fue el mejor Que no tuve momentos Más gratos y buenos Que los que me dio tu amor Y que a cada momento Y en todas las cosas que miro Te encuentro Mas no debo olvidar Que son todos recuerdos Y a mi lado no estás Los recuerdos No abrazan Los recuerdos No besan Los recuerdos Que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos No abrazan Los recuerdos No besan Los recuerdos Que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Tu monje Tu monje Tu monje Tu monje Los recuerdos No abrazan Los recuerdos No abrazan Los recuerdos No besan No me sirven de nada No me sirven de nada Si no estás aquí No me sirven de nada 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 Porque cuando te fuiste Me cortaste las alas No me sirven de nada No abrazan Los recuerdos No besan Los recuerdos Los recuerdos Que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí No me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos Los recuerdos Los recuerdos Los recuerdos No me sirven de nada No me sirven de nada Si no estás aquí No me sirven de nada